Este embrión tiene solo 6 semanas. El tejido epitelial que recubre la mandíbula y el maxilar, está listo para empezar el proceso. Las células que forman el tejido epitelial se organizan. Agrupándose forman islas de células que van a dar origen al nuevo diente. Vamos a introducirnos dentro de la mandíbula para observar y entender lo que sucede. El cartílago de Meike le va a dar soporte al desarrollo de los dientes. Y los vasos sanguíneos estarán presentes ayudando en todo el proceso. Por ahora la lámina se desarrolla y crece en el mesenquima como un brote o llama. Las células epiteliales no han tenido muchos cambios. Pero a medida que crece la yema, adquiere forma de domo, debido a la presión de los vasos sanguíneos. Las células del mesenquima que quedan dentro, bajo presión, se condensan. En este punto podemos ver a todas las células que van a formar los tejidos del diente. El órgano del esmalte, está hecho de células de la capa epitelial del esmalte. Las células del mesenquima condensado, formadoras de dentina y pulpa, la llamaremos papila dental. El folículo dental se desarrollará con los restos del mesenquima condensado. Y todas estas células unidas se llamarán germen dental. Hasta ahora hemos visto la etapa de brote y la etapa de casquete. La tercera es más dramática. Es la etapa de campana. Como el germen dental empieza a crecer, las células empiezan a diferenciarse. El retículo estrellado es ahora evidente, hecho de células de forma estrellada. Quienes con la presión de fluidos, separan el epitelio interno y externo. Es posible ver un área de células delgadas llamada estrato intermedio. También podemos ver la unión de los epitelios externo e interno. Esta es el asa cervical, importante para la formación de la raíz. Cuando el folículo dentario se separa de la lámina dental, es el fin de la etapa de campana. Es el epitelio interno quien dará forma a la futura corona. Este es el asombroso mundo de la formación de los dientes. Las células del epitelio interno se elongan y se convierten en ameloblastos. Las células marginales de la papila dental, responden transformándose en odontoblastos. Quienes se mueven al centro de la papila, dejando citoplasma y una capa de dentina. Ahora los ameloblastos empiezan a moverse dejando atrás una masa dura de esmalte. Dando como resultado una corona muy dura de esmalte y dentina. Es un milagro de una ingeniería única. Pero los ingenieros terminan tarde. Las extensiones del asa cervical, también llamada vaina epitelial de Erwin, comienzan a producir dentina en la raíz. En perfecta forma y tamaño es entregado a la cavidad oral. Claro. Es un honor. Es la vida.